Hola que tal televidentes, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro magazine y por supuesto a este especial donde van a encontrar muebles, juegos de alcoba, comedores y muchísimas otras cosas para decorar su hogar. En este momento los invito a que se queden conectados porque nos encontramos en Exhibiciones Barcelona, así como lo vemos en la tarjeta, están ubicados precisamente en la calle 25, oiga, calle 25 por supuesto, una principal para que usted no se pierda, 1503, ese es el número donde los puede ubicar también en toda una esquina y por supuesto los estamos invitando a todos ustedes para que se queden conectados con nosotros porque nos encontramos desde un hermoso lugar. Y para empezar les quiero enseñar esta hermosa sala curva donde por supuesto ustedes las van a encontrar en Exhibiciones Barcelona, una sala bastante hermosa que van a encontrar en diferentes colores y que además tiene todos sus cojines completos. Si usted tiene un diseño en especial que quiera mostrar acá a su familia o si tiene pensado algún diseño en especial por supuesto para decorar su hogar, pues entonces lo puede traer a este lugar. Por supuesto es una sala bastante completa, su mueble, por supuesto también está la mesa de centro y los puffs que no pueden faltar. Por supuesto ahí está la invitación para que ustedes se vengan y además para que se queden conectados porque vamos a encontrar muchas cosas más. Bueno y entre esa variedad de muebles que usted puede encontrar en este lugar está el sofá cama, un sofá cama bastante cómodo y además en tres posiciones para que usted por supuesto lo disfrute en compañía de su familia y además decore su hogar. Muy bien les recordamos que estamos en la calle 25 1503 esquina, por supuesto en esto que se llama Exhibiciones Barcelona, en ese momento me encuentro por supuesto disfrutando de uno de los comedores que tienen en este lugar. Comedores de 4 puestos, de 6 puestos, de 8 puestos y que además son totalmente hermosos en diferentes diseños, hechos en cedro y por supuesto hay gama alta y además una gama bastante económica, asequible a todos los precios, a todos los bolsillos precisamente de nuestros televidentes. Por supuesto como lo pueden ver son comedores bastante hermosos, cómodos y que por supuesto usted se los puede llevar para su hogar. Si este año usted está renovando su hogar pues por supuesto puede desplazarse hasta este lugar, Exhibiciones Barcelona, que por supuesto le va a brindar a usted la mejor economía, por supuesto también una manera bastante peculiar para que usted decore su hogar y los invitamos también para que disfruten de este hermoso comedor que además lo pueden tener en diferentes colores. Muy bien, en este momento nos encontramos disfrutando de un hermoso juego de alcobas que los quiero invitar a todos a que también al igual que yo lo disfruten y por supuesto puedan notar la comodidad que se ve en él. Por supuesto allí tenemos un juego de alcoba bastante hermoso para que ustedes por supuesto se antojen un poco y se animen a venir a visitar Exhibiciones Barcelona. Vemos esta hermosa cama que además está acompañada de los nocheros, dos hermosos nocheros que no pueden faltar precisamente en este juego de alcoba y además tenemos el tocador. Para los televidentes que están conectados con nosotros y algo que no sabían es que ustedes pueden acomodar este juego de alcoba a su gusto. Por ejemplo, si les gustó esta cama pues entonces pueden elegir otro tocador y además por supuesto les recordamos que hay para todos los precios. Si usted se enamoró de esta cama pero le gustó otro tocador pues también lo puede hacer de igual manera y además acomodar su alcoba a su gusto. Así que los invitamos a que vengan y escojan porque también de todos los tamaños. Si les gustan las alcobas grandes pequeñas pues entonces también la van a poder encontrar en este lugar. Y además se encuentran con los mejores fabricantes que además les van a dar la mejor información y la mejor comodidad para que usted se sienta bastante seguro a la hora de, por supuesto, acomodar su casa a su estilo. Muy bien y para decorar su hogar porque no le puede faltar ese último toque, por supuesto ustedes van a encontrar aquí cuadros para que decoren esas paredes del hogar, candelabros para que por supuesto decoren sus comedores, además muchísimas otras cosas más, mesas para el televisor, por supuesto están las paredes para que usted guarde las copas, guarde sus porcelanas y además mantenga su casa muy bonita y para que todo el que llegue a visitarla pues las encuentre de gran manera. Gabinetes para la cocina, si usted quiere cambiar el estilo de la cocina este año, si quiere cambiar el color, por supuesto aquí también le van a dar las mejores opciones para que usted mantenga su hogar totalmente hermoso y que además van a encontrar muchísimas otras cosas más como los floreros, por supuesto aquí los van a asesorar de la mejor manera. Por supuesto usted ingresa a este almacén y va a encontrar una excelente atención, como por supuesto si usted estuviera en su casa, si lo van a atender me voy enamorada de muchísimas cosas, de juegos de alcoba, de closet, que van a encontrar por supuesto en todos los estilos y tamaños, salas y muchísimas cosas más. Les recordamos que estamos ubicados en la calle 25 número 1503 esquina, fácil de ubicar y además decirle a nuestros televidentes que tienen un excelente sistema de separado a seis meses, así es, usted deja esa cuota inicial y por supuesto usted se acomoda a esos seis meses para que se pueda llevar por supuesto cada uno de estos accesorios para decorar su hogar. Por supuesto, decore su hogar, su casa, decore todo su hogar con Exhibiciones Barcelona. ¡Gracias!